Yo soy Francisco Guzmán del quinto año B y les vengo a decir las cosas que quiero del taller de periodismo escolar de la escuela en Ilealasca. Lo principal que quiero en este taller es que a los niños nuevos los eduquen perfectamente como nosotros, como por ejemplo hacer buenas entrevistas, hacer buenos photoshows, hacer programas de televisión escolar, programas en vivo, radio y esas cosas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yamaima, tengo 10 años y este año espero lograr ser una gran periodista y me he sentido súper bien al respecto durante mi primera clase. Hola, me llamo Andrew y ahora les voy a decir todo lo que estoy aprendiendo en el taller de periodismo y que también estoy emocionado porque hemos aprendido a ocupar los celulares para grabar y otras cosas. Hola, me llamo Paloma Antonella González Llanes y estoy en el taller de periodismo. Yo lo elegí porque quería aprender e informarme de las demás cosas. Me gustaría aprender todas las cosas como qué hacen los periodismos, qué hacen y cómo se informan.